En el kilómetro 2 de la vía hacia San Fernando, sector del puente de Zucos, en la noche del 4 de enero, aprovechando que las dueñas se encontraban ausentes, personas forzaron seguridades de un domicilio e ingresaron. Primero rompieron candados y cadenas de la cerca, luego rompiendo un vidrio en la pequeña ventana que da al baño, lograron ingresar a la vivienda y desde adentro forzaron las chapas de las puertas y se llevaron dos cocinas, una refrigeradora, aparatos electrónicos, comestibles y bebidas. Las personas perjudicadas lograron identificar como suyos los artículos recuperados por la policía y que estaban en poder de los tres sujetos aprendidos la noche del miércoles. Sin embargo, se desconoce el paradero de los otros artefactos como la cocina de inducción y la refrigeradora. La denuncia fue puesta en la Fiscalía y se espera que las investigaciones logren ayudar a recuperar sus pertenencias. ¿Qué dijeron? Las consiguieron con mucho esfuerzo y ahorro de muchos años.